La película de FNAF está plagada de referencias hacia los juegos originales, y en este vídeo te voy a recopilar las 20 más obvias. Así que hoy te presento, 20 referencias en la película de FNAF. Número 1. Podemos ver que cuando Mail termina de ver la cinta para guardias de seguridad, se puede oír una estática al final, esta es muy parecida a la estática que sonaba cuando perdíamos una noche en el FNAF 1 original. Número 2. En la heladería del principio se puede apreciar un arcoiris en un lado del mostrador, esta es una referencia a FNAF World, en específico al arcoiris que es uno de los jefes del juego. Número 3. En la oficina podemos ver un curioso orden en la forma que está acomodada la oficina, y si la comparamos con otras oficinas, esta coincide solo coincide con la de FNAF 3, con el escrito en el centro, la puerta a un costado y la ventilación en la derecha, de la misma forma que estaba en Fazbear Fright. Número 4. En la película William Afton se hace pasar por un consejero laboral con un nombre falso, Steve Irland, lo cual recuerda mucho a cuando en los ojos de plata este, se cambió el nombre a Dave Miller para eliminar sospechas y desvincularse de la policía. Número 5. En la película podemos ver esta escena de Bonnie en desapareciendo en las cámaras del show stage, esta es una referencia a cuando en el primer juego Bonnie salía a desandar en el local, teniendo los mismos planos. De igual forma podemos saber que Bonnie hace una referencia al primer juego, al ser quien primero salga de las cámaras, debido a que en el primer juego Scott quería hacerlo el más agresivo, dándole otras habilidades y apareciendo más en pantalla que los demás. Número 7. La forma en la que los guardias mueren en la película, o sea, atrapados en una silla y devastados por una máscara de Freddy Fazbear con cuchillas giratorias, es una referencia a cuando en el primer juego los animatrónicos, nos mataban metiéndonos en un traje de animatrónico. Número 8. Cuando Mail mira la cinta de guardias de seguridad, se puede ver entre la estática este frame de la cara de Freddy en la pantalla, al igual que en el primer juego podía salir esta imagen de Freddy con una cara aterradora en forma de alucinación. Y como dato extra, este frame es de la escena en donde Freddy es desactivado. Número 9. En la camisa de Carl, uno de los ladrones que se meten a Freddy's, podemos ver un frame del minijuego Midnight Motorist de FNAF 6. Número 10. En la oficina hay muchas referencias a los primeros juegos, como el clásico ventilador, el vaso de refresco con listas de color rojo, los papeles arrugados en la mesa, el clásico teléfono de FNAF y el póster en la pared. Lástima que no pudimos oír el característico sonido de la nariz de Freddy. Número 11. En la película Abby sostiene un peluche de un oso, puede que sea una referencia al Crane Child y su clásico peluche de Fredbear, aunque desaprovecharon la oportunidad de poner un peluche de oso amarillo y hacer la referencia. Número 12. Se puede ver que Mike se despierta temprano en la mañana, justo a las 6, a la misma hora que se terminan las partidas en el juego original. Número 13. La pared de dibujos que está en el centro del local es una referencia a como se comunicaban las almas de los niños en la novela Los ojos de Plata, que más que referencia es que se usó el mismo método de comunicación para los niños y Abby. En relación con la referencia anterior, podemos ver que el final de la película es literal una referencia a Los ojos de Plata con Abby, dibujando y enseñándoles a los animatrónicos que el verdadero villano es William Afton, y al igual que en los libros terminan llevándose a Afton al final. Número 14. El otro traje Springlock que aparece en la película es el diseño de la muñeca en la de los libros, esta debutó en la novela de Los ojos de Plata y terminó en los Fast Versus Fights con su propia historia de terror. Número 15. La forma en la que el primer guarda de seguridad y Mike se desplazan por los túneles de ventilación puede que sea una referencia a como los técnicos se transportaban de un lado al otro de Sister Location. Número 16. Cuando la oficina se vuelve un caos, se puede ver que en el espejo de la oficina se lee la frase It's me, o soy yo en español, esta frase es muy característica de Golden Freddy en los juegos originales. Número 17. El traje de animatrónico en el cual es escondido el cadáver de Hank no es el de Bonnie, es un pequeño guiño que Scott le hizo a la comunidad con una buena leyenda del primer juego, que decía que a veces te podía aparecer este animatrónico perro en el backstage, justo donde aparece en la película. Y también la cafetería donde se ve a la tía Irene, a su abogado Doc, Maxim y a su hermano discutir se llama Sparkies. Número 18. Durante la película los animatrónicos atacan a los ladrones en el mismo lugar en donde salen en el juego, chica en la cocina, Bonnie en el closet y Foxy en el pasillo. Número 19. La frase Yo siempre vuelvo es una más que obvia referencia a la icónica frase de Scraptrap en FNAF 6 la cual se volvió icono de FNAF. Número 20. Que los animatrónicos sean controlados por William es una referencia a como William de igual manera los controlaba en las novelas, alternando sus recuerdos para que lo vieran como su adorable amigo Spring Bonnie. Bonus, cuando Foxy corre en el pasillo se oye el jumsker de FNAF 1 de... Si te gustó el vídeo puedes darle a like y si te gusta mi contenido te puedes suscribir para ver más contenido igual o parecido a este. Así que espero les guste, yo sin más me despido, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!